La directiva de los halcones rojos de Veracruz dieron a conocer detalles tanto del equipo varonil como del equipo femenil Las Rojas. En este caso encabezaron la rueda de prensa Ricardo Rodríguez, quien es el presidente de la institución, Giovanni Rivera, quien se incorpora en el área deportiva, junto a Jessica Elizondo, que además va a seguir a cargo de las academias de los halcones rojos de Veracruz. También dieron a conocer de que Nicolás Casalanguida se irá al frente, al igual que Israel Cermeño estará a cargo del equipo femenil. Se le cuestionó sobre si seguirán Alexia Lagunas y Abdi Jicotencal, que son dos jugadoras muy queridas por los aficionados. Dieron detalles de la actividad que se viene próximamente y lo que van a buscar para la próxima campaña. Israel Cermeño es un entrenador más que probado en la liga, con excelentes resultados y le vamos a dar continuidad a ese proceso. Hemos comenzado con la construcción del equipo, él ya expuso una idea global de cuál sería la construcción, con muchas, darle también seguimiento a lo que, a lo del año pasado que ya las conoce. Pero ya estamos trabajando. Al día de hoy, contractualmente, ya estamos en negociaciones con algunas. En eso, tuvimos un promedio de asistencia del 70% en tanto femenil como varonil. Las últimas dos series, a pesar de que ya no teníamos oportunidad de calificar a los playoff de la parte varonil, Se llenaron las dos series contra el equipo de Jalapa, que bueno, entendemos la rivalidad, pero estuvo a tope, la gente nunca dejó de apoyar, eso fue una muestra de lo que se vive, de las ganas que tenía la afición Jarocha de tener otra vez a los halcones de vuelta. Y bueno, pues esa respuesta nosotros la queremos mantener, queremos que siga creciendo. Estamos a punto de cumplir un año con la academia, estamos muy contentos por eso, que hemos tenido un alcance bastante bueno y seguimos mejorando para que el servicio que damos sea el mejor. Y entendiendo sobre esto que la academia es una academia formativa, por eso estamos pensando que tengamos una academia elite donde vamos a inclinarnos más hacia la competencia. Reportó para Más Deportes, Julio Mora.